Ante la precariedad que atraviesa el asilo de anciano Rufino Tamayo, un grupo de jóvenes que conforman la organización de Corazón, realizaron una colecta de suéteres, bufandas y artículos de higiene personal, así como ayuda económica para apoyar a los más de 183 abuelitos que se encuentran tanto en el albergue municipal como en la casa hogar Los Tamayo. Somos un grupo de jóvenes que vamos a los asilos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde y esta vez estamos haciendo una recolecta para llevar especialmente a los abuelitos suéteres, bufandas, chamarras, todo en buen estado y si nos gustan cooperar también con un donativo, la gente que nos ve pasando y todo con la finalidad de apoyar siempre a nuestros abuelitos que vamos adoptando cada sábado. Y la finalidad es ir a adoptar a un abuelito y formarlo parte de ti y que tú aprendas a tomar esa responsabilidad de cómo es cuidar a una persona de tercera edad. Si Dios permite, todos vamos para esa edad y queremos ser tratados como nos gustaría, ¿no? Fabiola Méndez Díaz, representante de esta organización y voluntaria de esta colecta, explicó que no solo se trata de donar por donar, sino que cada una de estas prendas tiene que tener un sentido humano, es decir, llevar un mensaje de aliento para ese sector vulnerable. Y lo que pedimos es que en esas bolsas que vaya, vaya una tarjeta, con las palabras que uno quisiera decirle al abuelito, porque es un regalo, sí, es bienvenido, pero leerle tú la tarjeta al abuelito, pues lo hace sentir más especial, ¿no? Y pues les hacemos la invitación porque cada ayuda, cada persona es alguien muy especial y es bienvenida y cada vez se necesita más apoyo. Y sí somos aproximadamente 20 jóvenes, entonces a veces no logramos cubrir todas las necesidades, todos los abuelitos. Y es que los jóvenes aseguraron que la mayoría de estos adultos mayores no tienen el apoyo económico necesario para poder subsistir en estos albergues. Es por ello que exhortaron a la ciudadanía a aportar no solo donaciones, sino también parte de su tiempo y con ello integrarlos nuevamente a la sociedad. La colecta la realizaron en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, en donde recibieron una gran respuesta de la gente. Sin embargo, precisaron que para todos aquellos que no lograron aportar una prenda, pueden contactarlos a través de sus redes sociales, que llevan el nombre de esta organización. Ahora esta colecta, ¿cuándo la iniciaron? ¿En dónde están ubicados y cuánto tiempo durará? Esta colecta empezó hoy a las 3 de la tarde y vamos a estar aproximadamente a las 9 de la noche, vamos a estar viernes y sábado en la mañana. Porque a las 5 de la tarde vamos a hacer nuestra posada en el asilo, por si gustan acompañarnos, bienvenidos todos y vamos a estar un rato con ellos. El único punto ahorita aquí para recolectar, sí lo estamos haciendo aquí en Santo Domingo y vamos a estar recorriendo alrededor de la zona para posteriormente llevarnos todo al asilo. Y si gustan cooperar y no pueden estos días, estamos en Facebook de corazón, en letras mayúsculas, y todo lo que quieran aportar lo pueden ir a dejar al asilo Los Tamayo. Con información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.